Palomita Mi amor se fue y me ha dejado por seguir a otros quereres Vuelve y buscame a mi amor y le llevas estas flores Dile que llevan recuerdos de su triste amarga ausencia Que me ha dejado sufriendo más que en una penitencia Si acaso vuelas y vuelas y de volar tú te canses Me moriría de esperar Palomita y a las blancas Mi amor se fue y me ha dejado por seguir a otros amores Vuelve y buscame a mi amor y le llevas estas flores Dile que llevan recuerdos de su triste amarga ausencia Que me ha dejado sufriendo más que en una penitencia Música 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 Música